Teníamos que salir a disfrutar de las terrazas, a los comercios, a los restaurantes, y luego se fue de vacaciones primero a la maleta y después a Doñana, y dijo que habíamos vencido al virus. No entiendo una cosa del señor Sánchez. Si hemos vencido al virus, ¿por qué estamos vacunando? No lo entiendo. Si ya habíamos vencido al virus, ¿no? Según él. Yo cojo las propias declaraciones del señor Pedro Sánchez. Ya habíamos vencido al virus, entonces, ¿para qué estamos vacunando ahora? Eso me lleva a concluir que esto es otra mentira más del señor Sánchez, y de toda la izquierda en extensión. Por extensión, porque lo único que hacen es mentir, presentar planes que no se cumplen, hacer promesas y promesas y promesas, y luego todo se olvida, presentar planes de supuesta recuperación económica, que no son más que presuntos avales o avales o aplazamiento de impuestos a los que luego hay que pagar intereses. Resulta que las personas, las pocas que están cobrando los ERTE, resulta que por cobrar 900 euros de ayuda van a tener que pagar en el IRPF 200 y pico, con lo cual, vaya ayuda, luego te venden que están ayudando con 900 euros, sí, pero oiga, es que cuando haya que pagar el IRPF, la cantidad neta no van a ser 900, van a ser 700, con lo cual, en fin, ¿qué pasa? ¿Dejamos a alguien atrás o cómo es esto? El sepe ya ni se sabe cuántos días lleva caído por ese ataque informático que no han conseguido todavía reformar, y es que es todo así, es una combinación de mentiras contra Madrid, por supuesto, porque es la que mejor está gestionando y la que evidencia la inutilidad del gobierno de Pedro Sánchez, y no hace más que hacer mentiras tras mentiras tras mentiras contra Madrid al tiempo que hacen propaganda. La última, o la penúltima, porque esta gente nunca va a acabar de hacer la última mentira, decían que en Semana Santa Madrid paraba la vacunación, y resulta que se han vacunado a 62.000 personas en Madrid. Cuando se dieron cuenta de que Madrid seguía vacunando, se sacaron de la chistera la mentira, de que, claro, es que es mejor llevar la vacunación exclusivamente a los centros de salud, y si se hubiera hecho así, habrían dicho que o que se están saturando los centros de salud o que se está poniendo en riesgo a otros pacientes que van a los centros de salud por otras dolencias, cuando sería mejor separar a las personas que van a vacunarse del COVID de las personas que van por otras dolencias.